¡Hola, amigos! Aquí Rude, estamos en el Multiforio Alicha, México DF. Quiero enviar un saludo a la queña del Rappersound, estos chingones que hacen un trabajo de puta madre, un blog, para mí, un blog mejor de pachanca en todo el mundo. Quiero enviar un saludo al Rappersound, cinco años de Rappersound. Esta noche Rude, High Five, Live & Direct, Multiforio Alicha. ¡Woo!